Nadie entra simplemente caminando a Mordor, a menos que sea Stallion, guerrero en busca de venganza para quien esa regla no se aplica. Si jamás has probado un juego del Señor de los Anillos, Middle Earth Shadow of Mordor es lo que estabas esperando. El título emplea mecánicas conocidas, pero ofrece suficientes novedades para convertirse en tu favorito. A Stallion le cortaron la garganta, pero no muere, un elfo fantasma con amnesia le otorga poder para vengarse a cambio de que le ayude a revelar sus orígenes. Stallion descubrirá que la resaca de todo lo sufrido, una angustia equiparable a la suya, se empozó en el alma de su salvador. Debe destruir a las fuerzas de Mordor, compuestas por Urux, criaturas que solo viven para el mal y que forman una sociedad donde el más grande ausa desde el más chico. Donde las traiciones son pan de cada día, ya saben, como el mundo real, pero con armas blancas y caragors. Otro punto a favor de Shadow of Mordor es el combate. Si te gustó la serie de juegos Batman Arkham, este título recupera las mecánicas que alcanzan una brutalidad pocas veces vista. Lo que se lleva las palmas, no obstante, es el sistema Nemesis. Además, funcionalidad única en su género que consiste en tratar a cada uno de los Urux como seres con historia y personalidad propia. Si ellos te derrotan en combate, te harán más fuertes y avanzarán en el escalafón de poder. Para el cual además del prestigio que obtienen al matar al hombre cerdo, como llaman a Stallion, no dudarán en hacer cosas horribles para sobresalir. Si bien la mayoría de mecánicas de Shadow of Mordor ya se han visto en otros títulos, y cómo éstas se juntan para ofrecer algo nuevo, hace que el juego brille. Sumado a las grandes aclusiones de voz, música memorable, misiones secundarias variadas, y la riqueza de información que puedes esperar de un producto cultural basado en la obra del profesor J.R.R. Toykin. Pudimos analizar este título gracias a la tienda Vicious Storm. Puedes ubicarnos en Facebook. Gracias.